101 Parques es un proyecto de voluntariado de acción dedicado a diseñar y construir parques infantiles mediante el reciclaje creativo, utilizando recursos locales y adaptándose a cada escenario. Este proyecto tiene dos apartados, por un lado uno técnico, donde se co-diseña un parque infantil ajustado a los recursos y necesidades del entorno, y por otro uno social, donde se aplican estos conocimientos y se forma a personal local para construir cada parque de una forma más cooperativa. El proyecto, que nace a partir de unas vegas de cooperación universitaria, está respaldado por Valuna Matata, en su acción de personas a personas. Creemos firmemente en la importancia del juego para lograr una educación digna y de calidad. Por ello, nuestro objetivo es continuar realizando parques infantiles, siguiendo los resultados obtenidos en nuestros proyectos de India y Zimbabue, llevando así el derecho al juego allí donde haga falta. Gracias. Gracias.